Bienvenidos a un vídeo más de Real Madrid FEMP. Pues estaba preparando la previa del partido de mañana entre el Barcelona y el Real Madrid y me ha parecido interesante... bueno, no, interesante no. La verdad es que me ha parecido mal. La noticia hoy es que Gio, Gio Queiroz, actualmente jugando en el Levante, ha publicado una carta abierta en su cuenta de Twitter haciendo una denuncia pública sobre el trato que recibió en el Barcelona. Claro, yo pensaba... cuando he salido del trabajo me lo han dicho mis compañeros de Rua Blanca y claro, yo he pensado que en general el mundo del periodismo, el fútbol femenino, pues se iba a centrar en este asunto. Y claro, ahora preparando el partido de previa, como digo, pues veo que no es así. Entonces, pues he decidido hacerlo al revés. Es decir, me dejo de previas y hablo de este tema, que me parece un tema grave. Siempre es delicado, porque estaríamos hablando de un delito. Seguro que lo sabéis ya, pero os pongo un poco en antecedentes. Gio Queiroz habla de conductas abusivas. Parece que el hecho arranca cuando ya quiere ir con su selección, con la selección brasileña, y el club, el fútbol club Barcelona, parece que no quiere que juegue con la selección brasileña. Y a partir de ahí hay una conducta de moving en el trabajo, que ella centra en el responsable deportivo. Entiendo que es el responsable directivo del Barcelona en aquel momento, Markel Zubizarreta. También habla de los servicios médicos del club, porque habla de un confinamiento ilegal, ya que la impiden viajar, y sin embargo hay un informe de la Consejería de Sanidad de Cataluña, diciendo que no hay riesgo. Bueno, como digo, esto es un tema delicado, porque estamos hablando de lo que podría ser un delito, que es acoso en el trabajo. Yo entiendo que ella ha reunido la fuerza para denunciarlo, y lo denuncia públicamente. No sé si esto irá a más. No soy yo quien la tiene que aconsejar. Estoy seguro que a estas horas de la noche, más de un asesoría de abogados, se ha puesto en contacto con ella para ver la posibilidad de ir a juicio. Y estaríamos, pues bueno, pues eso, hay que ser cuidadosos cuando estamos hablando de delitos, y teniendo en cuenta que en España se rige el hecho de que hay que demostrar la culpabilidad. En cualquier caso, lo que sí es verdad, es que después de Gio ha salido otro caso, el de Leire Landa, que ha dicho que el Barcelona me apartó del equipo por una lesión. Esto parece ser que fue en el 2017. Y ahora sé que hay algún aficionado del Barcelona que ve este canal, lo ha dicho en los comentarios, y voy a tratar de ser lo más comedido posible. Lo llevo comentando un poco en privado, desde hace, pues probablemente desde este verano. No es asunto mío, porque no soy seguidor del Barcelona. Yo, de verdad, si fuera seguidor del Barcelona, me preguntaría muchas cosas, porque algo no huele bien. En ese club está habiendo cosas muy raras, en los últimos tiempos, no digo meses, no digo con la puerta, digo ya de antes, estamos hablando, fijaros, del tema de Leire, 2017. Pero es que estamos hablando también de que a un jugador de la sección de baloncesto le dejaron abandonado en un aeropuerto. Estamos hablando de que un acusado de pedofilia pues fue finiquitado, con todo su finiquito, por la puerta, contratándole de México a men de esas facturas por jugadores y comisiones un tanto oscuras y algunos contactos un poco un poco claros, ¿no? a men de una moción de censura a Bortomeu que impide hacer actuaciones legales contra él. No sé. Alrededor del Barcelona, en los... en el último lustro está habiendo cosas muy extrañas que creo que la prensa de Barcelona no está ahondando. Yo me moscaría. Yo si fuera socio culé o aficionado al Barcelona, de verdad, estaría preocupado y estaría... estaría muy mosqueado. y os lo digo... sin bufanda. O sea, hay cosas muy raras en ese club y... no sé. De verdad, mucho ruido, mucho ruido que se está investigando poco. Y luego está la otra cuestión, ¿no? Lo que me ha hecho hacer este vídeo que en principio saldría fuera del alcance del canal, ¿no? Y es el... eco que han hecho periodistas del fútbol femenino. Me sorprende muchísimo, ¿no? Que estemos hablando de... de la apertura del Santiago Bernabéu como un acto para las chicas y que lleguen estos casos y... la única respuesta sea un par de caritas de sorpresa, ¿no? no quiero con esto decir que... que... Markel Zudizarreta sea culpable pero creo que si hacemos una montaña de un... de cosas sin importancia y... y lo digo por cierto periodista asiduamente relacionado con noticias negativas del Real Madrid pues que no salga ni con el Rayo Gallicano ni con estas cosas, ¿no? a mí me produce un poquito de... de mayor hartazgo con respecto al periodismo tradicional ya lo hemos hablado en alguna ocasión que ya no es solamente el Real Madrid es que es... en fin no sé si... si es que de esa manera están buscando tener mejores contactos o... o pasarle la mano por el lomo a... a la gente que gobiernan los clubes para obtener mejor información se supone pero... yo creo que no tienen que ser así las cosas la verdad en fin lo siento por cargarme la previa porque es muy tarde he salido muy tarde de trabajar hoy me he perdido hora blanca y... y al final pues no voy a poder hacer previa no me va a dar tiempo a hacer la previa y hablar del partido pero creo que es un tema lo suficientemente importante como... como para saltarnosla que por cierto eh... claro habrá gente bueno habrá gente no lo confirmo porque lo he llegado a leer que claro lo dice ahora eh... porque Gio habla ahora de este tema bueno a mí la pregunta es si no es ahora cuando va a ser dentro de dos días entonces hablaremos de que quiere eh... dar problemas antes del partido de liga o lo damos cuando sea la copa de la reina o lo decimos en verano cuando le viene bien a... al Barcelona que esto salga yo creo que viendo además que ni siquiera ha sido algo de ningún abogado ni ha salido a los periódicos ha sido algo del perfil de Twitter yo creo que ha sido cuando ya realmente se ha visto la posición se ha visto fuerte para decirlo eh... sabe que esto probablemente sea el fin de jugar en el Barcelona no creo que la reciban con los brazos abiertos y que de alguna manera va a marcar su carrera ¿no? es una decisión muy importante a men ya de los insultos que eso pues bueno en Twitter en Twitter ya sabemos todos que es un caladero de de vísceras muchas veces pero pero su carrera profesional se va a ver marcada por este por este hecho y y bueno pocas ganas me quedan para hablar de fútbol muchas gracias por vuestra atención muchas gracias por vuestro tiempo y a la Madrid de la Madrid